Música Hola, ¿cómo están? Bien, bien Ya listos para jugar al fin Serte chicos, ¿quién? ¿Saben quiénes van a entrar? No sé No sé que están todos ahí Tal vez entre Chirisky y lo más pesado de ellos Azul, esa tos ¿Qué nos damos o qué? ¿Quiénes son de ellos? Iba a agregar a Rusclan Ah, vea, el sobo este Azul, esa voz Así ¿Cuánto quién era? ¿Qué jugábamos? Se llama Dab El clan, algo así Es de Fercho Es de Fercho Don Gerson West Anderson Don Esteban Todo bien Todo bien, caballero Otro día más No sé, ¿saben? Yo no he cambiado el embrio desde la vez que jugamos por lo de Charly ¿Qué es el Chiris? ¿No? ¿No? ¿Sí, aquí lo tengo? ¿Lo va a usar? No sé No sé Es que a mí no me gusta el embrio Vale No, te sabía el pedo ese bicho, mano Chiris No sé No sé por qué Charly lo usaba, madre Mere Bata-bra-bra-da-Charly, madre ¿Qué es Terrusclan en el chat? Mmm, yo le invitaron, no? ah si, alguien que los pueda traducir, que si ya lo han, ya lo agregaron no, ustedes son bilingües, comentenle ya me invitaron a Rusla? si, al grupo de Vox, ya que ya se va a conectar a ver si se puede grabar esto vamos, se hace directo si no se opuran si, siempre pasa lo mismo si, y eso bastante ya van 5 minutos de espera si si manden una en momentum que sea según yo ay no manches me diste espera espera ahorita te comento que me avisen ellos y yo si dejo no 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 si no 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 ya lo sabe muy bien no 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 si de hecho ahorita hace más de un año no 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 en las 9.45 8.45 y 10.45 veo que no mandan se cancela ah se se dice que ya agregó a que lo acepte thank you oh dice que dice que le miraron a ok ya como se ya tienen las pistas ordenadas pero ya como se el caso que ya inicia no 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 si tienes que ir las si pueden invitarlos tienen PSN muchos no 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 No, 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 es que escucho bajillo el grupo, no sé por qué. Ah, no, es que vea, con razón, es que tengo el non-party audio a full. Ya, ahora sí, ya te escucho bien. ¿Cuál? Si me compré unos Void Pro Elite, güey. ¿Cuáles son esos? Madre, son unos Corseros. Ah, más los Corseros son una mierda, madre. Puede, puta madre. Yo tengo unos Corseros, unos HS35. Ok, pero unos HS35, cabrón. Ya dejábamos la carrera. Dice, Fercho, que lo inviten. Rus le invita a Fercho. Adiós, Gregor. Todo el mundo me recomendaba esos audífonos. Cómpreselos, cómpreselos. Oh, pero, más no los HS31. Ah, salgo yo. 35. Escucha, a ver, tenía unos ahí. Unos marca Game Note, madre. Me costaron como 15 robos. Era por calidad pura, pero me compré esos Corseros que me costaron casi 30. Puta, en la mera mierda. Bueno, esos son los que yo tengo. Eran mejores, son los audífonos del Boulevard. Me falta invitar a ellos uno. Esa vara. Avisen cuando ya estén los cuatro al frente. Y ahí vine. Cabrón, véalos. Véalos. Y ahí vine, se me partieron en dos. Y ahí están. Ah, me salgo. Dos en dos. No, ya, yo me salí. Me salgo y entró. Me salgo y entró. Ah, sí, por favor, me gusta. Vamos a ver. Oh, espérate. Hay que cambiar el control. Ya entró. Ok, ya va. ¿Quién va a ser host? Esto. Yo. Madre, no. Estos suenan riquísimos, madre. Estos suenan riquísimos y trate. Estos son súper duros, madre. Le falta invitar a uno de ellos al frente. Entra en RGB para más FP. Los partidos en dos. No puedo usarlo ya. Ahora tengo unos audífonos Huawei de pastilla. Todo feo, madre. Es lo que queda. Puta madre, madre. Madre, la vara de adentro, madre, es de metal. Madre, los Game Notes, madre. Esos eran los mejores audífonos, madre. Madre, eran así patitos. Bueno, yo les decía patitos, madre. Pero eran metálicos. Madre, sonaban. Madre. Madre, los mejores audífonos que he probado, madre. Por quince robos. Madre, no me gustas. A mí me encanta, madre. Suenan riquísimos. Más para escuchar música. Madre, yo usaba esos bichos para escuchar música en el Game Notes, madre. Madre, le retumbaba así. Madre, y la calidad de sonido era exquisita. Madre, y es que estos son balanceados, madre. Pero voy a esos corsairs. No seas tonto, madre. Tengo si los trojados. Puro miedo, esos corsairs, de verdad. Dime. Es que ya puedo entrar o que? No, falta... Tranquilo, madre. Me estoy metido en la Seterai, tranquilo, papi. Dime. De ellos. Ahí está la tatuaca. Ahi está la tatuaca, yo. No, no. Faltó uno de ellos que está enfrente. Ah. Como? Quienes están adelante? Ah... Soy Ruslan y yo. Y... Alejandro ya está ahí. Vamos atrás, vamos atrás Hugo. Ah mira, ahí está Saitama, vea. Está Saitama? Ah sí. ¿Es de ellos o de Colombia? Supongo que es de ellos, pero Saitama es de Costa Rica. Vea la vara, vende patria, madre. Llevo un rato sin escuchar ese nombre, madre. Iba a Saitama, madre. El Keon Smith. Ah bueno, ya están entrando todos. ¿Quién vamos a usar? ¿Qué personaje? Yo no sé, caballeros. Yo voy con el Penta Amarillo, porque el Penta Amarillo es el mejor de todos. Sí, señor. Yo voy con él. Penta Amarillo es el mejor pingüino de todos. Claro que sí. Yo voy con el Penta. Samurai. Joel. ¿Qué? What the fuck? Yo Joel, dos Alejandros. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok. Oh, Rosalind. We're using Penta. Ok, there we go. Matan todos los Penta. Ah, están todos los Penta. Madre. No hombre. Madre. 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 Los HES 35 jamás me gustaron. Madre. Madre. Es que, Madre. Yo los compré por recomendación de la gente, Madre. Que eran buenísimos. Y esto, y lo otro. No, se lo pongo así. Los HES 30. Los HES 30 cerrados, Madre. Suena mejor que los HES 35. Madre, Madre. Madre. Es que al chile, Madre. Yo me puse esos HES 35 y un cucarachero raro se escucha, Madre. No sé, todo feo Y la calidad del micrófono, horrible Oh, ya empezó, ya empezó, ya Ok A concentrarse A ver si podemos ganar ¿Estás practicando para hablar en inglés? No Suerte chicos, Riven Ustedes pueden Vamos a ver Pero Resland es en el chat, no lo oigo Llega a un posición Vamos, ustedes pueden chicos Mierda Let's go Resland Let's go Are you there? I don't hear you I'll take a... Alright, alright Just making sure Alright Mierda 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 No, no, es que... Preguntele a Briggs Tuve que subirle volumen al... Al micrófono Porque se lo ponía abajo Sonaba bajísimo Se lo ponía alto Sonaba altísimo Se lo ponía en medio Sonaba como... De madre ahí Tengo mascaras, todas Aitamas y todas las Giaos. Si, si, el coco multicolor. Veo todas las Giaos, no sé. Internet está mal. No, yo también lo veo, la Giaos. Y yo pasé con mascaras y no sé. Vea, Saitama de hecho. Saitama de hecho me aparece primero. ¿Qué? No, ya ahora estoy. Saitama se va teletransportando, usted también lo vi. Fuera. Y lo volvió a pegar. Oh, ¿qué? Pocima en la segunda caja es por la meta. Ok. Peaker en la segunda caja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, si, ah, Bobby. Ok. ¿Has listado para esas Giaos? He quedado en la segunda caja. ¿No? Si, ¡há! El Yyy, pero es que yo ya sacó con más, me está cercando como si nada ¿Quién es? Me faltó a la vida, ¿no? ¡Mai, me pega con el Q! ¡Como! ¿Qué? Horrible ¡Estoy listo para el último truco! ¡Opera en inglés! ¡Capap! ¡Como! ¡Estoy intentando hacer Q! ¡Mai, que lo pegue! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedes estar buggeando! ¡Puedes estar buggeando! ¡Sí, a mí también me parece buggeado Q! ¡Esta también aparece! ¡Mai, Q! ¡Queo! ¡Queo me pareció que cruzó la meta, pero que se devolvió! ¿Yo quedé sexto o es Cosi? ¡Hay mucho lag! A mí me parece que usted quedó sexto ¡Sí, yo quedé sexto! ¿Quién es el HOTS? Eh, Ruslan Eh, Ruslan Creo que están laggeados ellos, ¿verdad? Bueno, todo el mundo estaba laggeado ahí Y yo todo laggeado, sí ¿Alguien dice que puede ser HOTS? Sí, sí, Joel El internet de Tiki se tiene que salir a... A ver... Este internet no puede ser de HOTS, güero Ah, sí, ahí sí ¿Cómo puedes? ¿Puedes ser HOTS? Ah, y es que mi internet se pone raro a veces, eh? ¿Qué ANGUS? Internet es poderoso pero inestable, así que bueno ¿Qué va a hacer HOTS? Yo voy a llamar, llamando al call center, man Sí, mam ¿Qué va a hacer HOTS? ¿Qué va a hacer HOTS? Eh, ¿qué va a hacer HOTS? ¿Qué va a hacer HOTS? Ah, es que yo no voy a... A ver, ok, está bien Voy a intentar hostil, a ver ¿Qué va a hacer HOTS? ¿Qué va a hacer HOTS? So, we're switching HOTS No, no puedes jugar Le voy a comentar a ellos que tú vas a hacer HOTS Espérese, yo no aparezco en el podio, manda huevo ¿Qué hace de sexo? ¿Cómo quedaron? No sé Voy, voy, voy Y... K'yon... Yo no sé si quedó de segundo o de tercero Ese fue el que me confundió porque... Se quedó en la meta y se devolvió El Penta... El Penta Samurai quedó de... ¿Quién de ellos te va a invitar? Quien sea, Kion, si lo tienes. Ok, Kion. Kion fue el que se buqueó. Aquí tengo a mi poderosísimo carbonero Kion Smith. Vamos a ver. Está bien, Victor. Pero igual lo pegué en la meta. Ok, ahora sigue Pala... ¿Cómo es? No, ¿cómo se llama? Paso Polar. Sí. Se lo voy a enviar a este... Ese es todo drogado, madre. Ayúdenme, ya ahorita... Los va a abandonar, madre. Por eso un poquito de seguir. Igual voy a seguir usando el... No, 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 no quiero escuchar nada de usted, madre. No quiero escuchar nada de Joel, madre. Tío, vamos, madre. Solo lo quiero usar para hacer el stream, güey. No pasa nada, madre. No pasa nada, madre. ¿Ya puedo entrar o están esperando que ellos entren? Ok, 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 ya estoy entrando. Yiii... ¿Por qué? Invita a uno de ellos. Esto es lo que no está hablando de las buenas unas. Estás dando algo para traerlos, jure..! El mä de f однов educationalista, ór, ¿sí? Quién está haciendo puntos? Lás de fiesta... Quién está haciendo puntos? Y volvimos Con puta cara ese penta, madre Madre, ¿verdad que se ve todo drogo, madre? No, se ve todo malo, así No sé, madre Es como maldito Esa madre, güey Uy, ¿por qué se estáñando? Yo no sé, yo ni siquiera estoy dentro del lobby A ver, ¿por qué se fue aquí, madre? Ah, ya entró ahorita, madre Madre, yo no sé qué fue lo que hizo Kyo, madre Pero yo lo pegué en la meta y el madre se devolvió Está lagueado el chavo No, no, se devolvió a propósito Pero yo no sé si fue que el CPU se devolvió O fue el mismo Kyo que paró la meta Es que también, el que tiene mucho light, Saitama Así pasaban en los ranked con Saitama Ah, eso todo mundo lo sabe con Saitama Ah, eso es más, Saitama Es que fue puta, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Olar S Ah, madre, pero la frecuencia de estos audífonos Son una hermosura, madre ¿Vieras usted jugar Doom con estas cosas, madre? Madre, sí, madre Consígame uno si hace precio, pa No me diga que les compré en String Tech XD Ir hasta String Tech, madre Que yo soy de Limón, madre Ir hasta allá por unos audífonos, madre Dejue de puta, madre Pega duro, ¿ah? Madre, yo porque por dicha gana Los últimos que quedaban, madre Cuatro horas Ya como sale a 32 Cuatro horas para llegar a San José Después ir a Heredia Madre Es de Heredia Estás tonto, madre ¿En cuántos String Tech hay en Costa Rica? Madre, como 12 Una hora así ¡12! ¿Por qué no abren uno en Limón, madre? ¡Funtes! ¡Nútiles que son, madre! Estaban regalando Varas de Logitech Que creo que eran mouse, teclados Y estaban regalando una pantalla De 144 Hz ¿Cómo? De una milésima de respuesta Madre, como yo no tengo peso Ni me voy a dar ping a los monitores Así, pero madre Yo quiero unos audífonos Ya estoy cansado, madre Madre, yo quiero un monitor Como 20 minutos Como 20 minutos Con estos audífonos puestos Y ya me duele el oído Así, por dentro Madre, un monitor Ah, pero son los audífonos de Play Con 144 Y ya está la p*** con estos audífonos Ya Que fue lo que pasó, Alejandro Que no lo escuché Oh, que sí Son los audífonos de Play Ah, no, no Son los audífonos ahí Que le robó a mi mamá Sí, pues Es lo que hay Son los audífonos de Play De la derecha Ya lo que hizo Ahora me ven Ahora ya no me ven Más o menos Lackeado Sí Ah, me mataron De la derecha De la derecha De la derecha De la derecha De la otra vuelta De la otra vuelta Tome, pegue, Alejandro Vámonos, Joel Vámonos Playo, vea Oh, como me quedé sin ¿Cómo perdí el saque? Ah, bueno, ya tengo saques Otra vez Ahí va a pío Matar a Rudy Bueno, ah No, coge No, voy a intentar matar Voy a intentar matar Vea mamá, voy a dejar Una próxima I'm leaving a Bicker Third crate Uy, oh, casi me caga, huevo Se la trago No Nitro, la derecha Nitro, right side Nitro, right side Bicker, third crate At the beginning Vamos, mi amor, Joel Bicker, first crate Oh, my god Bicker By the seal I need air I got a shield Yo también I got a shield I got a shield Let's go Bicker In the tunnel Bicker, third crate Still there At the beginning Yeah From left to right Right to right side To the Bicker At the air At the air Before the seal Gale, oh, te pito Oh, que fui eso Aske, ayy, man Aske My friend My friend I'm going to go too fast 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 Oh, my friend Unitra Maybe it's just a little I'm going to go too fast Bicker, third crate Still there You're not going to go too fast Nitra Right side Is not there anymore In the 8th? Yeah Alright There's not Bicker anymore Before the seal que es una piano yo oh que ver oh yo el 2 oh my god que? 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 ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? Tampase devolvió y hizo una maniobra ahí, táctica de un lugar. Yo intento pegarlo, porque usted es el primero. No sé, man. Mandaron a Odorby. Todo está llegando. ¡Pero! ¡Pero! cilindro, yo ya ni una. Tampase ¡Qué es lo que viajaba! ¡Porque ya! ¡Pero! ¡Pero, cariño! ¡Pero! 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 ¡Oh, got a quick play. No bad. Yg's Yep, yg's First, second, fourth hit Yg's 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 No, chicos, ustedes pueden ¿Ya se va, Jessie? Sí Pero es la que nos está dando la buena suerte Y que no haya lag en la log Esa es la mujer ocupada, la Jessie Bueno, me quedo aquí a escucharlos Qué tonto, ese se quedó ciego con ese montón de flash Aparte de ZTR y todo es patrón, a todos los que jueguen El R6, juego, el intome Terran Es que capicha de R6 Es un cagadón de risa Es que capicha, ya me tiene como locos Escucharlos a ustedes, escuchar a Brighton Más que todo, madre Madre, pero yo como me sin jugar Y ese poco de juegos No, pero madre, ahora el que me está Con el que me tengo un cagadón de risa Es el Doom Eternal, madre Juegazo ¿Se te puede la línea? Madre, sí, tiene un modo online Madre, es que los Doom siempre han sido Como muy... Eso sí, para multijugador, madre Prefiero el Quake Champions, madre Que legalmente es una bella ese juego Está hablando del Chimo, no sé nada de su juego Madre, no sé nada de su juego Madre, es como un Doom pero multijugador, madre Digamos que un Call of Duty, madre Pero mil veces más rápido Como un tipo Overwatch Por decirlo así, madre Pero no es con habilidades Sino que los personajes literalmente van a la velocidad de la luz Con el movimiento Mmm Ok, interesante Pero sí, madre La verdad es que como la comunidad de ese juego Está prácticamente aquí muerta En Latinoamérica, madre Ahora hay que jugarlo en Europa Y ahora es el ya que ese tiene esa vaina Tipo nosotros No queremos jugar Con esos árabes Y así, madre No, es que como ese es un FPS, man Usted tiene que tener mínimo Eh, máximo 25 de ping ¡Máximo! Que pega el segundo Madre, ping Es una cochinada jugar a más de 25 de ping, madre Vale Ya, mi razón Lo peligro mi hizo Y me mataron, madre Pegue Alejandro otra vez Madre, ahí estamos ahí cagos Madre, no, ya Me han cogido caja, mam De aquí, donde está parando ¡Ah, guapá! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! La paja es llorar más Cierta, cierto, madre Y se fue Alejandro con su mascarada No, no, yo voy de ultimidad No, el otro Alejandro ¡Ay Dios mío! El Alejandro copia El Alejandro está japa Eso, va a ir adelante Ok, creo que este es Joel, no se pase de ahí Oh no, me dieron con esa bomba Joel Lo pegué Ay, me pegó este cochino, man Kyo Es el ultimo Kyo, la velocidad de la luz con esa Máster Está bien I'm right behind you, Lursk Behind you Fuck's sake, man Ah, que maldito ¿Qué misil? Le acabo de volar a Kyo Alejandro Alejandro es japa Me pegó esta bomba Y se quitó el golpe de su mierda Matarme Oh Dios En el otro lado derecho Ahora sí Jajajaja Tengo un buenito Ehhhh... Night-type ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que yo también pueda tener DNF No, usted llega. Bueno, no. No llego. Un Orbe a estas alturas me dio. Uy, no terminé. Me dio un Orbe lo último. Que mierda. Yo no me lo merecía. Este cochino de Kio me tenía mareado. Por quitarme la Nitro me pegó la máscara. Bueno, ni siquiera se fue que me pegó la máscara o explotó la Nitro y me pegó con la Nitro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Vale. Ya parece Briggs, madre Ay, yo siempre he sido así, madre Otra vez Ya parece, Charlie, usted, madre La revancha Uy, ¿qué pasó? Es que se me olvida que soy el host Damos un golito, el ojo Es que nunca soy el host, güey, nunca soy el host ¿Qué está haciendo, mamón? Sí, madre Oh, ya, entonces me salgo yo, espere Ya, que inviten a los demás Está un golito, el ojo Sí, madre, soy bien estúpido, ya, madre Puta, madre Puta inútil que soy, madre Vamos a invitar a Zaytama, que Zaytama va adelante Vamos a invitarlo, aquí está Zaytama, ¿vene? Me avisan cuando se pueda entrar Ok Oye, güey, güey Oye, güey, güey Si quiere ajuste a usted, entonces No, no Es que yo no puedo Es que yo no puedo Es que yo no puedo Playo No, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 Sí Piense en eso, madre. Bueno, un simulador. Ay, pero se puede comprar un carro, papi. Un Honda ahí, un Honda miedo ahí. Un John, madre. Ay, madre, tuvieron el call center en el carro, empecé a grabar el bus. Y el frente al trabajo. ¿Qué pica de hacer en la punta? No, 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 no. ¿Qué pica en contra? Ahí está, mamá. Me dio un estampado contra la pared. De aquí se escucha el... ¡Eeeew! Ay, por ahí sí, por ahí está. Ahí es mi línea, fue acá. Acá aquí me echó, acá aquí me echó. No, y yo me caí. Se cayó, doctor. No, aquí aún quedó pegado, mamá. Ahora la ternita tenga la tacho. Dale. Dale, la tacho. No, maldito. Oh, my days. Fuck sake. No, Alejandro le cayó. I got a shield. Fiernes. Estoy ciego, la estoy viendo absolutamente nada Alejandro, vengo detrás de suyo, cuidado Yo tengo burbuja Voy a... Oh my god, esa TNT no la vi Me negó el... El spam glitch Nitro Lo puedes, dale Mariano No, había uno ahí TNT TNT At the bridge ¿Es un cuento? ¿Puedes esperar a las cosas? ¿Tienes indicamiento? ¿Tienes indicamiento? ¿Ya no? Oh, la beaker Oh, la beaker BK Oye, no, ponte pero para, si puede square Lo voy a pegar, lo voy a pegar, lo voy a pegar ¡Alejandro más cochino! ¡No! ¡Alejandro! ¡Está tirando por sus puntos! ¡No! ¡Tengo un clock! ¡Tengo un reloj, tengo un reloj! ¡Tengo un reloj! ¡Mandre, mandre, mandre! ¡Mandre, mandre! ¡Gracias! ¡Ah, este me va a matar! ¡Oh, I knew it! ¡Mai! ¡Alejandro! ¡Ay, quedé cuarto! No, no quedé cuarto, quedé quinto Quedé séptimo ¿Quién quedó de quinto? ¿Quién quedó? ¡Ah, sí! ¡Cuarto! ¿Quién quedó de quinto? ¿Usted quedó de quinto? No, no, pero ¿quién quedó de cuarto? ¿Entonces? ¿Quién quedó de quinto? ¡Qué dolor de huevos, madre! ¡Tiro tres misiles cargados en el último! ¿Quién quedó de quinto? ¿Quién quedó de quinto? ¿Quién quedó de quinto? ¡No, corazón! Estaba tan muerto en líneas Con razón ¡Trop muerto ese Fercho! ¡Cómo me caga! ¡Todo bueno! Top 3 al menos. Si. Top 3, espérese. Top 2. Quedó un Qeón, quedó segundo. Uno de ellos. Es que fue primero y tercero. Por eso fue que dije top 3, pero... Casi tocó X otra vez. Algaver. Circuito Crepo Skull. Ok. Vamos a ver qué pasa en esta pista. No, usted sabe a quién no ha visto en el grupo desde hace un buen rato? A Javich. A Refrix. A Refrix. A Refrix. Jajaja. 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 que pasa con los alivines para escapar apretó como mil veces el R1 en ninguna asaltó ahora le dijo es el hombre el maldito es el maldito es no maldita sea puede rotar oh estoy terminado para poder no me viene no me viene eso es ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ¿qué que ha hecho? Ah, ¿qué que me gusta? ¡Es la cabeza de la T3, ¿atleast? ¡No! Can we shoot, please? Ok. That will be ok. Beaker close after the jump. Yep. Oh my god. Ah, close Beaker after the last cruiser battle. Don't take the turn, please. Oh! Fucking hell. Here comes the bastard to get me. Oh, there's two of them in 8th place, isn't there? That blue coco is in 8th place, right? Yeah. Alright, I'm in 6th. Alright, that's good. Beaker in the tunnel, inside. Like, yeah. Oh, my. Okay. Ah, what the hell. Wow, I knew it. Okay. Oh, I lost my mask. Oh, my. Oh, that's right. Oh, my. Oh, I got my mask. Oh, that's right. That's right. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yes. Oh, that's right. We actually got a level. ¡Suscríbete! ¡That mask just ruined my whole life! ¡Oh my days! ¡Seventh place! ¡No bad! ¡Not last place! ¡No bad! 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 ¡Peligro para llevar! ¡No bad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me pego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me pego! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no! Oh my god Wow, es el que nada... Ah no, el otro más es el cañón Oh god Si quieres esa posición, no puedes conseguir ese tipo de gaming Tienes que llegar aquí ¡No, man, no, ya tienes que hacer el piloto ¿Cómo pasó? ¡No te puedo hacer el piloto! ¿Pero no, 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 sin ¡No, no, no! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Oh, shit! ¡All right, all right! ¡Muy, es que me cae en la tenía que dar a eso, man! ¡Oh, my god! ¡Oh, fuck! ¡You cleared them too late! ¡The Nitros! ¡Satamar está intentando pegar! ¡No! ¡Oh, my god! I am feliz de que mantuve la posición, mantuvo muy bien Bueno, 7th place again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas pistas faltan? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, hubo. Si, ya quedé un cuarto. Si no, que tercero. Ah, en cual quedo cuarto? Madre... Si que... En... Que tercero en... Unas milas de... Trepúsculo. Y cuarto quedé cuartos. Ah, si es cierto. Ojalá Fercho me esté escuchando. Vea Fercho. Me cago en tu vida. Ojalá me estés escuchando. Él sabe que... Que me caga, él sabe, él sabe. Él sabe muy bien. Uy, mae, una RAM de 8 GB. En 32 rojos, mae. Ma, pero eso es muy poco. A menos que usted le meta dos de 8. Sí, obviamente, mae. Yo le voy a hacer tú al channel. Ah, bueno, bueno. Y para poner una de 32. Ah, no, hombre. Tampoco, tampoco exageremos, mae. No me voy a hacer una... Una barra para editar, yo. Que una... Una GTX 1650. 1660. Se va a montar. Aunque sea una 1650 super, mae. Madre, ahí en Killimon, mae. Me estaban cotizando una... Ahí tenían una compa armadita. Dejó, hay alguien que no me parece. ¿Qué pasó? Aquí... Aquí hemos desazacado a alguien. Había, había alguien que no entró. Oh. Una... Una... Una 2080, mae. Con mi fregación leaky y la vara. La tenían en 8 Texas, mae. Madre. Madre. No sé... No sé qué pasó ahí. No sé si... Algo... Algo debe tener, mae. En algo tuvieron que cortar costos, mae. Madre. Por el frigo. Ya no. Ya no. Los que tuvieron a 280 con overclock, con un ISO, pero un... Enfriamiento líquido. Tuvieron que cortar costos en algún lado. Estoy seguro, mae. Enfriamiento líquido. Esa vara del... De las... De las... De las... De las 280. Pero tenía que ser súper firme. Super firme. Fierreto potente. Se habrán laggeado las posiciones. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Hay que deshacer la lowey porque hay... Muchos pingüinos adelante. Perdón. Hay que deshacer la lowey porque hay muchos pingüinos para adelante. Hay que deshacer la lowey porque hay muchos pingüinos para adelante. Madre. ¿Sabes quién creo que fue el que se salió? ¿Quién? ¿Quién? Saitama. Sí, el fue el que salió. Aquí había todos menos Saitama. Me voy a cambiar de pingüino porque... A ver. Subo aquí uno Smith. Yyyyyyyyyyy. Ehhhhhhh. Madre ¿sabes qué quiero hacer? En vez de comprarme una gráfica también. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Conseguirme una Ryzen en... 5 mil. 5 mil g? Put. Uhhh. Yyy. Papi. Madre ¿sabes qué quiero hacer? En vez de comprarme una gráfica también. Qué puedo hacer? Conseguirme una Ryzen en... No sé cuánto vale eso. ¿Ya entraron? Ok. 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 Dios mío. ¿Puedes ir antes de terminar? Ah, tengo un... Ya, en el turbo, en el turbo. Un... 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 Heeey, no me importa Yo estoy en 7th place, puedes verlo ¿Puedes verlo en 3rd place? Oh, sí, tú puedes verlo ¿Ok? ¿Puedes verlo en 3rd place? ¿Puedes verlo en 3rd place? ¡Wow! Necesito una beaker mid ¿Puedes verlo? Oh, my God ¿Puedes verlo en 3rd place? ¿Puedes verlo en 3rd place? Oh, ¿Qué es ese montón de vitros? ¿Puedes verlo en 3rd place? ¿Puedes verlo en 3rd place? No te voy a negociar en 2rd place Yo creo más hola de halves ¿Vuelta? ¿Vuelta? Voy por una que dice como 10 Nohostía 10 Juro Conocido TV ¿Vuelta estudias? and then i'm last i'm playing horrible what the hell how horrible that is last place i haven't got a single podium jesus christ i think it did a good one polar pass yep it's too horrible jesus jesus wow the sky is in blue jesus 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 ¡Ay, me salió! Tenía ganas de tirar un micín para pegarlo ¡Hola, Joel! Bicker en la rampa Voy detrás de suyo, Joel ¡TNC! ¡Deje ir dando TNC! ¡Uy, los pegaron! ¡Me pegaron una bomba! ¡Otra TNC! ¡Pega algo! ¡Muy! ¡No, lo maté! ¡Esto es un gran caca! ¡Yale! ¡Oh, my God! I need one bomb! ¡Muy! ¡Muy, weón! ¡Ah, qué weón! ¡Ah, qué weón! ¡Ah, Dios! ¡Esperate, ¿quién me majo si... Ahí está, hombre! ¡Oh, my God! ¡Oh, muchas personas están en el Tuneco! Ahora la nitra está al lado derecho ¡Tecco la derecha! ¡Tecco la derecha! ¡No! ¡Ay, qué imbécil! ¡Esto es un... Oh, por favor! ¡A tercera vez! ¡Y me la quitan! ¡Tres burbujas y la cita me la citaron! ¡No, no! ¡No, no! Dio Te maté aquí Ya no me quisiera emitir a mí El pendejo de Fercho con todo el huevo Pero qué? No seas tonto y me dejaron pegado aquí en esta cuchilla I'm slapping first grade At the corner Ve aquí un que cerdo se está devolviendo O es Aitama Aitama creo Aitama es la corticosa A finish line Oye, no miraron que me ha tirado todo eso Uff, qué bombaza, Dios mío No ¿Por qué abrí mi boca? ¡Corre! 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 Pegó por una poción invisible, manda huevo ¡No! No, joder Madre, me tienen aquí de piñata, manda huevo No No, a ver Tercero, cuarto y quinto Primero, segundo Sexto, octavo No, evidentemente Bien, no, vent печo No, bien, po terror No, bien Me lampáron No being reproduced Noанные Aperen Decor Un where O Y ¿ Co ¡Gracias! Tenemos que hacer un top 3, un top 3, un top 1, un que sea Si Pero no dejan Un 4, mejor aún Un hueón de Kion y de Saitama, que se pone a tocar las pelotas Tiene Tiny Arena Oh, ok, la pista me gusta Ok, ok Time to keep reserves To the max Flashback from Vietnam Tiny Arena Ok, no vuelvan a entrar a esa pista nunca más en mi vida Nunca más Madre, ¿verdad que Roy trabaja en StreamTech? Creo que es Si Madre, ¿en cuál es StreamTech trabaja ese madre? No sé, pero ahí le cotiza las balas Madre ¿Sabes? Madre le pasa una tarjeta gráfica por debajo Y otro no se sabe Jijijijijijijijijija Lo que se había sacado fue en Jotter, pero lo en Jotter, ¿no? En Jotter, yo creo que es muy utilísimo, ¿no? Y a Lucho ya me voy a jugar, ¿no? Jajajaja ¡Varido! Vamos a sacar líneas ¡Ey, sí! ¡Me salté la caja, qué bonito! ¡No, hombre! Estos policías, sí Ok, voy solo contra otra ¡Pendejo! ¿Qué? Oh, bueno Me puso una TNT, pero no me dio para saltarla, para esquivarla Ok, está bien I hit one of them I hit one of them Close Nitro Oh! Oh, I took it with him I got out of here Oh my god, too late No, shit Close Nitro after the... After the scrapes I think he ate it He ate it He ate it, he ate it I'm going to kill Joel Oh! No, no, I didn't mean to He threw the bomb Top 4 Top 4 I'm going to kill Joel Joel, prepare for you Yep, I see you I see you Lost my shit My... My sacred I see you I can't get it I can't get it Man, what a psycho How is he getting out of here? Oh, the math Oh! If I get it, I get it 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 I get it I also have the skills I get it And not to get it If I get it Oh my, day Fucker To get his finger Then what he wants? I killed him And he killed him He killed him He killed him I killed him My k 바로 Take my kappa Remove Now he killed him 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 He killed him ¡Ahhh! ¡Galina, hermano! ¡Pase! ¡Pase! ¡Si a perro, hermano! ¡Pase! ¡Pase! ¡Dios, hermano! ¡Oh! ¡Hay drenada! ¡A ver si me pega algo! ¿Has un mask o algo? ¡Dios, hermano! ¡Nos tengo rockets! ¡Pase! ¡Eres! ¡En serio, hermano! ¡No! ¡Pase! ¡No! ¡Base! ¡No! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡No! ¡No! ¡Eres! ¡No! 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 Tío. Tío, Tío, me perdió atrás de un canal. Mil años le faltan a Fercha, ¿eh? Para alcanzar a mí, ¿eh? Entonces, yo no puedo ganar. ¡Puña, ma, escuadrado! No, no, ya me van a alcanzar estos cabrones. ¡Hola! Llegamos al top 4, pero ya... ¡Casi me ponen! ¿Y de dónde me dieron? ¡Puña, ma, escuadrado! Le pegué a uno, pero con la escudo. ¡Mai, pero por qué solo bombas! ¡Puña, playa! ¡Mai, es que cómo quiere que corre con bombas, ma! ¡Peguele las bombas, playa! Y ahora un turbo, ma. ¡Qué bonito! ¡Mai, reservas, para ti! ¡Sí, lo vamos a hacer! ¡Sí, lo voy a hacer lo más, lo mejor el link de escudo! ¡Ahí fue un escudo, escudo! ¡Cobra, Joel! ¡Joel! ¡No, no, escúoos! ¡Joel, corra! ¡Joel! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Crián, jale, que voy de segundo! ¡Yo, también, a mi droga! ¡No, no, alguien! ¡Jajaja! ¡No,าม Estas líneas en el digno de World Record y la verdad Y la última pista muchachos Ya es la última no? Cuál es? Parque Prehistórico Ay dios Parque Prehistoric Playground ¿Se puede vender más? ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Y pues bueno Creo que ganamos esto ya la verdad Creo Ustedes pueden chicos Dile Primero Digamos que segundo Puedo ayudar, voy detrás suyo Ya voy a morir aquí No, quiero no metir ¿Será que se la ha llevado? Este R1, este R1 casi me caga I believe Das tiene Oh BK tight Yeah BK tight , BK tight No BK tight, no dice ¡Salté el otro! Te pediste a todos, no Yo también me la salta En realidad es pasando la primera vuelta No hay notes En algo así Cuando me trajo En records Shields Pero eso no hay notes ¡No hay otra! ¡No hay otra! El poppa ya había pasado la primera vuelta y yo no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡Maldito! ¿Qué? ¡Maldito! Si yo no tengo ese tampoco. ¡Maldito! 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 ¡Joel, ven para la izquierda! ¡Maldito! 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 ¡Me caigo detrás de eso! ¡Maldito! ¿Cómo quiere que corra, cabrón? Ah, puedes dejar una Nitro antes de la cola ¡Que la tiré! ¡Maldito O, imbécil! ¡Oh, sí, sí! ¡Fuck, qué! ¡Maldito O, imbécil! ¡Five, 32 laps! ¡No, sí! ¡Estamos pegados aquí! ¡Five! ¡Estamos pegados! ¡Estamos pegados! ¡Estamos pegados! ¡Estamos pegados! ¡No! ¡Yo! ¡YES! ¡We got it! ¡We got it! ¡Yup! ¡That was payback! ¡Oh, my God! ¡Estamos pegados! ¡Oh, my God! ¡Estamos pegados! ¡Oh, my God! ¡Estamos pegados! ¡It's finished! ¡Oh, ok! ¡No! ¡Yeah, it HAS has been done! I've never had an ending like that Yeah Oh my, I throw my bomb behind I think he hit the person in third place That Coco No, he actually fell Oh, he fell? The bomb almost caught me Oh, damn He hit top 4 Yep, sí El mejor clutch que nos hemos pegado en la vida Buena jugada chicos Gracias Todo el mundo nos pasó en la última vuelta Y nos pasamos en la espiral Also, the orb help Like, when you throw it Yeah That orb save us GG's boys GG's